Hola, buenos días. Hoy estamos visitando una vivienda en El Coto, concretamente en la calle Quevedo. Se trata de una vivienda que no tiene demasiados años, un edificio que está en buen estado de conservación, en El Coto. Es una zona tranquila, un entorno de zonas verdes, cercano a institutos y distribuido con salón, cocina, dos dormitorios, baño y aseo. El salón es el que acabamos de ver, la cocina también tiene un amplio ventanal, sitio para lo que es la mesa de comedor, calefacción individual de gas, un buen hall, este sería el dormitorio auxiliar con armario empotrado, este sería el aseo con plato de ducha y la habitación principal con baño incorporado, también exterior completamente y consta de un buen armario empotrado de pared a pared, que se completa con el baño interior. Junto con la plaza de garaje en el propio edificio abajo en el sótano y el trastero en la planta bajo cubierta, se completa esta vivienda que os invitamos a visitar.